¡Arrancamos con esta caída! ¡Uf! ¡Tremenda caída! ¡Qué montonera! ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Aquí quedó más de medio pelotón! ¡Hoy en la etapa 5 de la Vuelta a España! ¡Vean qué enredón tremendo! ¡Qué caída! ¡Aquí quedaron involucrados muchos corredores! Pues lamentablemente para muchos se les fue las esperanzas de estar en la punta de la etapa de hoy para pelear la etapa. Vamos a ver aquí más adelante quiénes quedaron involucrados, afectados por esta caída que se ha presentado hoy en la Vuelta a España en la etapa número 5. ¡Aquí está! Podemos ver las imágenes. ¡Vean! ¡Aquí hay corredores de casi todos los equipos! ¡Vean! ¡Qué montonera! ¡Aquí más de medio pelotón quedó involucrado en esta caída! ¡Mire usted nada más! ¡Qué barbaridad! ¡No quiero ni imaginar esos corredores que quedaron debajo de los demás! ¡Aquí podemos apreciar! ¡Vean! ¡Estos fueron los que se salvaron! ¡Nada más los que iban adelante! ¡Los que iban protegiendo a sus líderes! ¡Han quedado aquí afortunadamente en este pelotón! ¡Y aquí hay algunos velocistas también! ¡Pues los iban ubicando ya! ¡Porque estábamos listos para hacer el lanzamiento de los velocistas cuando ocurrió esta gran caída! ¡Vean! ¡Vean! ¡Aquí está uno de los involucrados! ¡Lamentablemente! ¡Vean! ¡Otra vez el líder tuvo caída en el día de ayer! ¡De pronto los nervios! ¡No sé! ¡Qué sé yo! ¡Dime tú! ¡Fue el único que se cayó ayer! ¡Y hoy quedó involucrado también en esta caída! ¡En esta montonera que se presentó! ¡Hombre! ¡Lamentamos mucho esto porque todos esperábamos que este corredor Taramae pudiera retener en esta etapa! ¡Y de pronto en la etapa siguiente esta camiseta! Pues hace parte de un corredor, de una escuadra que no es muy potente, así como un Ineos, así como un Astana, una escuadra pequeña y queríamos que este corredor siguiera con esta camiseta luciéndola, pero quedó involucrado aquí en esta caída y no se podía hacer nada. Aquí lo vemos, llamando con urgencia a los de su equipo que le trajeran otra bicicleta para poder arrancar, va a ver si alcanzaba al pelotón de punta que ya iba lanzado, ya no se podía hacer nada. Creo que fue por ahí a falta de unos 11 kilómetros esta caída, ya no se podían detener los corredores que iban delante. Vea, y esta bicicleta es precisamente del conjunto del líder, del Guanti. Vea cómo se ha partido esta bicicleta aquí en la barra, en la parte de arriba. Eso del sillín no se ve por ningún lado. Creo que ahí en el piso, pero se arrancó totalmente parte del caballo donde iba el sillín y todo eso. Estas bicicletas, no sé, como que no aguantan mucho el golpe en seco. Aquí está otro damnificado, vea, Miquel Nieve está totalmente golpeado. ¡Qué barbaridad! Muchos corredores se vieron afectados por esta caída masiva en el día de hoy. Todo iba tranquilo, una etapa súper tranquila. Ya esperábamos el sprint, pero vean todo lo que ha sucedido. Aquí está otro damnificado, vea, Dios mío. Este corredor francés, sea que había arrancado en buenos lugares. Aquí se ve afectado este corredor que lamentablemente se quedó del pelotón. Por más que quiso, no pudo llegar con el pelotón. Este corredor francés era Romain Bardet. Lamentablemente para él, pues había arrancado muy bien en esta vuelta a España. Y aquí está el hombre, el primer hombre que se fue al piso. Matt Wurst, Smith del Israel. Este corredor fue el primer, aquí podemos verlo, donde se raspó aquí al final de su paleta derecha. Raspado totalmente y se le ve la sangre. Este corredor que se golpeó durísimo. Este fue el primero en caerse. El que ocasionó la caída. Aquí podemos ver cómo los que lograron reaccionar, los que simplemente se vieron bloqueados en la caída, son este grupeto aquí. Quedaron muchos corredores del Movistar. Intentan volver al grupo. Afortunadamente, el grupo que iba adelante, al ver esta caída masiva, no aceleraron demasiado. Sino que iban ahí como que simplemente manteniendo el paso. A ver si muchos volvían. Y efectivamente, este grupo que va persiguiendo aquí, véalo. Ya conectando con el grupo principal. Pero aquellos que mostramos allá en el piso, eso sí, no pudieron. Fíjense, aquí está el caso del líder. Vea que varios de sus compañeros de equipo intentaron llevarlo también a esa parte trasera de ese pelotón, pero no pudieron. Iban perdiendo aproximadamente un minuto treinta, minuto cuarenta. Y creo que al llegar a la meta, esta renta pasó de dos minutos. Y aquí está el hombre que disputó la etapa en el día de hoy. Fíjense, del Alpecin Fénix, fue el ganador en el día de hoy. Nuestro colombiano Sebastián Molano se metió en una cuarta posición. Y Arnaud Demar quedó en una décima colocación. Si no me equivoco, si no estamos mal. Bueno, aquí está, vea. Sí, señor, ahí está Arnaud Demar en la décima casilla. Bueno, Jasper Fíjense ha ganado la etapa del Alpecin Fénix. Segundo se metió Bea, Fabio Yacolsen, el ganador de la etapa anterior. Se metió ahí segundito. Tercero fue Deniz. Cuarto Sebastián Molano, como ya habíamos indicado. Quinto para Leguer. Sexto para Albert Sausturi. Albert Sausturi, más bien. Aquí entrando en una sexta posición. Séptimo lugar para Meus. Octavo para Minali. Noveno, Janse Van Resburg. Y décimo, Arnaud Demar. Así es. Entonces, ¿cómo quedó la general? La general. Bueno, aquí está la general. Así está la general. Entonces, el que coge el comando de la Vuelta a España es, en este caso, Kenny Elizonde. Ahí está. Se mantiene en una segunda colocación. Primos Rogli ahí acechando. Está a cinco segundos, nada más. El tercero para Alianca Almenay. A diez segundos. Cuarto, Henry más. Veinte segundos, nada más. Superman López. Oye, Movistar está muy bien ubicado. Superman López, quinto a veintiséis. Después sigue Alejandro Valverde a treinta y dos. Vea nada más. Tres corredores allí. Los tres capos metidos allí. Séptimo para Julio Chicona, treinta y dos. Egan Bernal, octavo, treinta y dos también. Y Mikel Landa. Bueno, Mikel Landa subió un puestico. Pero eso fue porque salió el Taramay. Ahí todos van recuperando un puestico. Mikel Landa noveno entonces a cuarenta y cuatro. Y Gino Meider. En la décima casilla, cuarenta y cinco segundos. Bueno, amigos, este fue el resumen de la etapa de hoy. La etapa cinco. Les estamos invitando para mañana que no se pierdan la siguiente etapa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. . . .